Aleluya, 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 el Señor resucitó, mi pecado redimió. Del Evangelio de hoy, San Juan, comenzando a leer desde el capítulo 15, versículo 26, y siguiendo hasta el capítulo 16, versículo 4 de este Evangelio, sólo me voy a referir a esta expresión. Cuando venga el Espíritu Santo, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo dará testimonio de mí, dice Jesús. Jesús ya había sido claro en advertir a sus discípulos que debían dar testimonio de Él. No obstante, aquí lo novedoso es que les dice que también el Espíritu Santo vendrá a dar testimonio a su favor. Alguno dirá, pero, pero cómo, pero cómo se entiende aquello que el Espíritu Santo dará testimonio sobre Jesús, cuando el Espíritu Santo es un ser invisible, es un ser que no puedo ver, que no puedo escuchar directamente, como escucho a cualquiera de aquellos que me hablan. Pues bien, por lo menos, de dos maneras, el Espíritu Santo ha dado testimonio de Jesús. Una de esas maneras es a través del testimonio de los apóstoles, de los mártires, de los santos, y de muchos bautizados, que a lo largo de más de 20 siglos han predicado a Cristo con sus palabras, otros no con sus palabras, pero sí con su vida silenciosa y con su vida en santidad. Y ese testimonio de aquellos valientes predicadores o de aquellas vidas santas no hubiera sido posible si no fuera por la acción del Espíritu Santo, que los hizo valientes, que alejó de sus corazones los temores, los respetos humanos, el miedo a la muerte, el miedo al desprecio, a la persecución, en fin. Esa es una forma como el Espíritu Santo ha dado testimonio de Jesús a través de vidas santas y a través de grandes predicadores que no le tuvieron miedo a las persecuciones y a la muerte. Y la otra forma como el Espíritu Santo da testimonio de Jesús es por medio de la instrucción interior. Es decir, el Espíritu Santo da testimonio de Jesús en nuestro interior cada que logra convencernos de que Jesús no es simplemente un gran profeta o un gran líder espiritual como Mahoma, como Confucio, como Buda. El testimonio que el Espíritu Santo realiza en nuestro interior hace que terminemos convenciéndonos de que Jesús es más que un profeta, que Jesús es mucho más que un líder espiritual, que Jesús es Dios. Prácticamente el Espíritu Santo no viene entonces con nada nuevo, no viene a enseñar nada distinto a lo que Jesús enseñó. Viene el Espíritu Santo para darnos discernimiento cuando escuchamos una falsa doctrina, cuando leemos un libro que contiene errores sobre la fe. El Espíritu Santo te hace sentir que no puedes creer aquello. Además, el Espíritu Santo, como habita en nuestro interior y lo conoce todo y lo sabe todo, como testigo no sólo de cuándo hay verdad y hay error para que lo rechacemos, sino que también conoce nuestro pecado, conoce aquel pecado que está escondido, conoce aquel pecado del cual todavía no tenemos arrepentimiento. El Espíritu Santo te hará descubrir esta verdad, pero si endureces tu corazón, el Espíritu Santo no te forzará. Él te dejará en libertad de decidir si permaneces sin arrepentimiento, si permaneces en el pecado. Cuidado, porque está el riesgo de terminar acostumbrándote al pecado, al punto de llegar a engañarte a ti mismo pensando que aquello seguramente no es tan malo como dicen. Cuando pecas y no sientes arrepentimiento y no sientes necesidad de confesar tu pecado, estás siendo engañado por Satanás y terminarás muy mal. El Espíritu Santo es el testigo más creíble de la realidad interior nuestra. Tú puedes engañar a todo el mundo mostrándote buenito, pero el Espíritu Santo que habita en ti, Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus deseos, Él conoce tus pecados escondidos, Él conoce los pecados de los que no te has arrepentido, Él conoce los pecados no confesados, Él lo conoce todo. ¿Quién sino el Espíritu Santo es el que logra presenciar todo lo que se mueve en nuestro interior? Pensamientos, resentimientos, deseos de venganza, pecados no confesados, confesiones hechas sin arrepentimiento, Él conoce todo. Ahora vamos a la gracia del Espíritu Santo, dejemos que Él saque a la luz todo eso que tenemos escondido, esos pecados que no hemos confesado, esas confesiones que hemos hecho sin arrepentimiento. Este Pentecostés tiene que hacer nueva nuestra vida. El Señor resucitó, cantas con alegría, demostrases al Señor, aleluya, 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 el Señor resucitó. Gracias. 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 Gracias.